¡Suscríbete al canal! 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 No creo que sea problema para el Slowkin, la verdad. A ver qué es lo que tiene. Vale. Y Psíquico. Ahora falta que en este caso me termine congelando al Slowkin. Ah, no. Vale, Psíquico para reventar a este Poké. Vale. Vale, vale, vale. No está mal. A ver qué otro Poké más tiene. Me da bastante experiencia. Viene con Gyarados. Podría dejar al Anfaros, pero si tiene terremoto no me viene bien. Aparte en este caso igualmente por eso viene roto. Por si por esas cosas de la vida llega a salir un Gyarados. Me intimida, pero me da exactamente igual. Vamos a pegar aquí con Rayo. Ahora, ¿se imaginan que lo aguante? Bueno, a menos que tenga la Vaya Wallot, pero bueno, vamos a ver. Perfecto. Se lo termina cargando el Rotom. No está mal. Y viene ahora en este caso Slowkin. ¿Tendrá Rayo Hielo? No, como para intentar meter al Torterra. Pregunta seria. ¿Cómo pelea a Torterra si está en el agua? WTF. Está 58. Vamos aquí con Hoja Filada. En este caso le pego... Creo que en este caso le pego más con Hoja Filada, la verdad. Que con Triturar. Bueno, sí. En este caso, vale. Viene con As Oculto. As Oculto, si mal no recuerdo. Mientras más PP tenía... Más pegaba? O algo así. Mientras menos PP tenía más pegada. No me acuerdo, la verdad. Y el Hoja Filada para acabar con este Slowkin. Me falta el Masazo. Se me olvidaba ver el tema de la... De las escamas corazón. Vale. Seguimos avanzando entonces. Creo que no puedo salir por acá. Ah, sí puedo. Vale, vamos a enfrentarnos al marinerito. Y al que está ahí arriba. Y con eso ya estamos listos como para intentar enfrentarnos a Misty. Tiene cuatro Pokés. Vale, tiene un Comida para Gatos. A esperar en este caso que no tenga Rayo Hielo. Porque si tiene Rayo Hielo estamos exactamente en la B. O si tiene Terremoto o Tierra Vía me viene bien. Vale, Agua Cola. Un ataque tipo Agua en todo caso sigue siendo neutro igual. Bien. Tor Terra lo aguanta. A ver. Hoja Filada. Sigue siendo igualmente un por cuatro. Debería caer. Se sigue siendo en este caso un por cuatro. Así que vale, perfecto. Bien. Vale, no está mal. Lo termino derrotando. Gana experiencia el Poké. Para recuperar mente vida en este caso por los restos. Viene Kindra. ¿Ven? Si había un Kindra. Vamos con Glaceon. Si había un Kindra entonces. Vale. Obviamente no. Creo que en este caso le pueda dar kill de un Rayo Hielo. Pero el ataque sigue siendo neutro igual. Vale. Pulso Dragón. Rotom no era el que aguantaba bien a los Kindra ahora que me acuerdo. Espérate. Hay una cosa. Que se me olvidó con el Anfaros. Hola, se congeló. Hay una cosa que se me olvidó con el Anfaros. Se me olvidó la carta de retirada porque quedó a mitad de vida. Aunque. No, creo que no. Creo que no. Vale, viene Corsal. Creo que no. Porque cuando quedó a mitad de vida. Él me había pegado en ese turno y yo terminé pegando. Pero el ataque lo había hecho cuando ya estaba con vida. Estaba con vida verde. Vale, vale, vale. No, no, no. Entonces está bien. Vamos con hoja afilada. Hay que tener cuidado con eso. En este caso para el gimnasio. Para enfrentarnos a Misty. ¿Tendrás Pokémon de tipo... Lucha los marineritos? Por cierto, Corsal la dio muy poca experiencia, la verdad. Ludicolo, ya. Justamente para esta clase de Pokés así. Es que tiro al Starraptor. Porque como no tengo en este caso como pegarle a estos Pokés. Entonces el Ludicolo, o sea el Ludicolo, el Starraptor aquí me sirve. ¿Pájaro osado? No voy a tirar de vuelo ni nada por el estilo. Sino directamente pájaro osado como para reventar al Ludicolo y ya. Vale, perfecto, bien. Y en este caso lo terminamos ganando al marinerito. Así que me voy a enfrentar al otro que está ahí. Bien. Para poder ya enfrentarme a Misty. A menos que lo pueda evitar, pero cosa que lo duda. No se dio vuelta, así que... Lo peor de todo es que me tapó el camino. Pero en todo caso me voy a tener que ir a curar igual. A ver qué es lo que tiene. Azumarill. Le irá al kill, en este caso, a Lanfaros en ese rango de Viener. Que hasta lo voy a cambiar por si acaso porque... Porque aún así con la tontera sigue siendo un Azumarill. Vale, Aquacola. Que no sé si sea potencia o no. Ah, no. Vale, no lo era por el daño. Vale, no era... No tenía potencia. Esto, en este caso, debería ser kill. Vale, bien. Perfecto, me di cargo al Azumarill. No está mal. Igual da muy poca experiencia. Viene ahora Octillery. Mira, si tiene un Lapras, en este caso, es el... El de los Lick, la verdad. ¿Por qué no sacamos a Anfaros? Pregunta seria. Estoy, en este caso, leveleando al Rotom y no... Vale, bien. Me termino cargando al... Al Octillery. Mantine. Ahora, en este caso, le vamos a dar chance al... Al Anfaros. Vale. Mantine no creo que sea problema para este Poke, o sí. Me hubiese gustado que Mantine hubiese estado en... Vale. Me hubiese gustado, en este caso, que Mantine hubiese estado en Escarlata Púrpura. La verdad, me gusta el Poke. Aparte, es super bulky. No está mal. Y se paraliza. Perfecto. Ojo, las dos veces que han tocado a Anfaros, el rival se ha paralizado. Así que... Bien por Anfaros ahí. Bien, me cargo al... A este Poke. Vale. Continuamos entonces. Seguimos avanzando. Ah, no tiene a Poli Rat. Le queda uno. Vale. Voy a sacar al Slowking. Le queda uno. Vale. Ahí viene Poli Rat. Hay que tener cuidado si nos deja mitad de vida, porque si no me obliga a cambiar. Vale. Viene con Puño Hielo. No sé cuánto daño le irá a hacer al Slowking. Bien. Lo tanquea bien. Vamos en este caso acá con Psíquico. Ya del otro movimiento ya le puedo dar kill. Sí, pero en todo caso con ambos Staff no tiene mucho el Poli Rat. De verdad, le atina el Puño Dinámico. En serio. Vale. Le atinó el Puño Dinámico. Ok. Era 50-50, ¿cierto? Vale. Perfecto. Le ganamos. Así que ahora vamos a ir a... Vamos a ir a curar. De verdad, le acertó con un 50%. Ok. Vamos. Nos llama para avisarnos que nos compró algo, pero... ¿Se imaginan una valla que tenemos los ataques de tipo agua? No lo sé, la verdad, pero puede estar bastante bien. Vale. Ya tenemos en este caso aquí el... Vamos a recuperar vida. Y nos vamos a ir ya directamente al... A enfrentarnos a Misty porque ya puede esquivar los marineritos. Así que no es problema. Vale. Nos vamos por acá. Y a ver qué es en este caso lo que... No, no. Por el agua no. Qué es lo que termina saliendo. Así que... Está súper alto. Bueno. Lamentablemente... Bueno, va a tener que ser ahí la miniatura. Y nos vamos. Te estaré esperando, Pelma. Seguro que tiene mucha medalla de Yoto, pero no me... No me subestimes en absoluto. Mis Pokémon de tipo agua son fuertes. Vale, perfecto. Debería tener sí o sí el Starmia a lo mejor. No sé si tiene Yaraus, pero... A lo mejor tiene un Goldog y alguna otra cosa que no se me ocurre. Vaporeon. Apolito. Vale. Apolito con Jovina. Apolito. Hubiera sabido tal, hubiese... Hubiese sabido tal en este caso, hubiese tirado del... Hubiese puesto un Clima, la verdad. F por Anfaros. Ah, no. Vale. Vale. A ver. Aquí tengo en este caso que intentar hacer alguna jugada rápida. Porque tengo que cambiar al Anfaros porque no le va a dar kill al... Al Politoth. Tengo que cambiar a Anfaros por la carta, así que... Tengo que ir a Slowkin. No sé si Misty lo irá a curar o no. Ah, sí. Vale. Lo cura. Perfecto. Entonces, en este caso, creo que tengo un turno chance para... Para después recuperarle la vida también a Anfaros. No, voy a boster un poquito. Vale. Hidrogoma que literalmente no lo falla, ¿en serio? No lo falla. Mientras no me haga... Le quito un huevo de vida al Slowkin. Le quito demasiada vida al Slowkin. Vamos con Psíquico. Y no falla ninguno. Literalmente no falla ningún Hidrogomba. Y el problema es que le metí un Crítico. No, no, no. Vale, Crítico. De verdad, en serio, Politoth está molestando. De verdad. Un Politoth me está jodiendo un combate casi completo. Vale, lo va a cambiar. Mira, saca Starmie. Ok. Vale, de hecho igualmente no me viene nada mal. Porque como en este caso me obligaba a cambiar por la carta. El Rotom aquí me viene genial. Eh, Rayo. Vale, viene con Psíquico. A ver cuánto daño en este caso le hace al Rotom. Pero un huevo la verdad. Le quito demasiada vida al Rotom. Pero supongo yo que en este caso de un Rayo, este Poke debería caer. Sí, perfecto. Y ahora me obliga a cambiar al Rotom. Sí o sí tengo que cambiar al Rotom. Vale, estalló bien. Va a meter en este caso a Goldog. Es que Goldog puede tener ataques de... Puede tener ataques de hielo para este. Lamentablemente va a tener que meter el Slowkin y sacrificarlo. Porque no me queda de otra. Vale. El Goldog lamentablemente va a terminar cayendo. Pero... O sea, el Slowkin... No tengo. Ah, sí, tengo 3 Max Pociones. Vale. Se lo voy a dar a este. Lo malo es que... Lo malo es que... No sé si Goldog tiene o no... Nado rápido. ¿Tiene Hidro Pulso? Vale. El Slowkin aquí va... Vale. Mira, el Slowkin en este caso lamentablemente sí va a terminar cayendo porque le voy a recuperar la vida al... Aunque... ¿Le recupero la vida o no le recupero? Ya le voy a recuperar la vida al Rotom. Lo aguantó bien en este caso pero va a tener que caer. Lamentablemente va a tener que caer el... Este Poké. Vale. Sigue lloviendo. Y como digo, no sé si tiene Nado rápido o no. Lo bueno es que ya me quité al... Al Poké más fuerte que en este caso tiene Misty. Vamos a tirar de chispazo. Sigo sin saber si tiene Nado rápido o no. Le quito a mitad de vida. No, no. Mira, literalmente la estoy pasando muy mal con el... El tema del... Con la carta, literal. Ya, voy a sacrificar al... Menos mal que no puse al... Al Torterra. Literalmente no la estoy pasando bien en el gimnasio. Tenía Pokés buenos obviamente para el gimnasio. Y literalmente con el tema de la llovina me jodió todo. Ah, no tiene Nado rápido. Vale. Aquí va a tener que en este caso utilizar sí o sí a... A Rotom. Intentar reventar todo con Rotom. Porque no me queda de otra. Vale, está al 61. Literalmente da igual. Vale. Viene Politoth otra vez. Así que voy a dejar al... A este aquí. No sé por qué saca al Politoth. Porque en este caso igualmente va a terminar cayendo. Vamos. Vamos Rotom. Todo en este caso está en mano de... En mano de Rotom. Vale. El Hidrobomb me serviría siempre y cuando lo pudiera usar la verdad. Pero como no lo puedo usar. Sigue Lapras. Lapras en este caso no es problema para el Rotom. Vamos con Rayo. Hubiera sabido tal. Le hubiese enseñado... Trueno. Al Rotom. Porque obviamente los Trueno no lo iba a fallar. Por favor dime que no me deja mitad de vida el Lapras. No tiene tanto ataque especial. Por favor dime que no me deja mitad de vida el Lapras. Vale. Vamos con Rayo otra vez. Perfecto. Esto en este caso debería ser... Ahí está. Debería ser kill. Curuna sola. Ven nomás Misty. Bien. Vamos a ver que viene ahora. Viene Lanthorn. Acá hay algo porque Lanthorn puede tener... Puede tener absorber electricidad. Voy a sacar por si acaso a Torterra. Espero que no tenga ataque de hielo. Literalmente espero que no tenga ataque de hielo. Puede tener absorber electricidad. Entonces no me conviene... Vale. Viene con Zorf. Golpe neutro. Lo malo es que sigue estando la lluvia. Es que pego un huevo. La verdad. Pegan un huevo con la lluvia. Y sigo sin saber si tiene a Kindra o no. El problema ahora, en este caso, si Torterra no se baja el huevo. Vale. Era que puedo meter en turno limpio. Bien, Torterra. Vale. Le queda, creo, un Poké. Recupera vida con los restos. Sale Vaporeon. Rotom. Rotom. Aquí sí o sí. Vale. Es el último que tiene. No se te da mal, eh. Vamos con Rayo. Bueno, terminamos perdiendo dos vidas de las cinco que nos regaló el Ho-Oh. A ver. Vamos. Cárgatelo, 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 cárgatelo. Vale. Afortunadamente, en este caso, el Vaporeon no atacó. Yo creo que le voy a enseñar Trueno igualmente al Rotom. Y le voy a quitar Sustituto, como en este caso lo estoy utilizando Cheese Specs. Entonces, creo que es lo mejor. Rayo, igualmente va a terminar cayendo el Vaporeon. Sí, no es problema. Lo bueno es que en este turno, él no me puede atacar. A ver. Dime que ahora sí le das kill. Otra vez lo dejó un PS, ¿en serio? Otra vez va a curar. Es como cuando te tiran Protek y sabes que en este caso ganaste el combate. Literal, es exactamente lo mismo. Vale. Menos mal. Cárgatelo, cárgatelo. Metele crítico ahora o algo en este caso. Vale, bien. Ahora sí le hizo más damage. Perfecto. Y ahora sí le terminamos ganando a Misty. Bien. Pues hasta aquí hemos llegado, parece. No estuvo mal, la verdad. Eres realmente genial. Reconozco tu gran experiencia. Aquí tienes la medalla cascada. Perfecto. Llevamos dos medallas ya de Yoto. O sea, de Yoto, de Canto. Y voy a darte algo más. Toma esto como recuerdo de nuestro combate. Y la MT-03. ¿Hidropulso? Sí. Vale. Alguien como tú que ha salvado todos los combates desde Yoto hasta aquí. Sabrá hacer buen uso de él. Para asegurarme de que no seas un pelma. Toma mi número. Uuuu. ¿No era que tenía novio? Vale. Entonces. Shit. Verdad que no pudo pasar por ahí. Ya en este caso ganamos la medalla de Misty. Ahora queda. De hecho, para el próximo episodio se viene gimnasio otra vez. Otra vez está llamando. Vale. Vamos a ver primero acá. A ver qué nos compró. Y vamos a ir al siguiente destino porque ya toca gimnasio. A ver. Vaya su cualot. Ok. Me llamó dos veces. Así que por lo menos deberían ser valladillo. ¿Algo más? Vale. Nada más. Perfecto. Lo que sí voy a hacer aquí es porque como dije recién. El otro episodio viene gimnasio. Y es el gimnasio del Teniente Search. Así que. Se vienen dos ya gimnasios seguiditos. Arriba tengo captura. Pero la captura la voy a hacer para. Ah. Y aquí también. No me ocurrió que por qué salían acá. Pero la voy a hacer en este caso para. Lo que salga del. Del gimnasio. Y es verdad que tengo también chance de capturar un Snolak. Por cierto. Vale. Este. Objeto. Quitar. Me voy a quitar la cinta experto. Y este tenía. Ah. Las gafas especiales. Vale. Voy a terminar en este caso. De ahí dejando a los dos Pokés. Así que amigos. Próximo episodio se viene otro gimnasio. Afortunadamente también tengo varios Pokémon de tipo tierra. Como para intentar hacerle frente al. Al Teniente Search. Ojalá que salga todo bien. Incluso Rotom. Igual me puede servir por el tema de la evitación. Y la hidrobomba. La verdad. Así que amigos. Recuerden en este caso dejar su like. Compartan el video. Si quieren mote me lo dejan en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego amigos.